Muy buenas cocinillas, pues como habéis visto Hoy vamos a hacer un helado, un helado súper fácil de hacer que además sólo lleva tres ingredientes Un helado que ya tenía muchísimas ganas de probar y que os recomiendo pero vamos totalmente Si sois consumidores de té matcha por favor dejádmelo por aquí en los comentarios Porque me gustaría mucho saber vuestra opinión, ya que esta infusión tiene muchísimas propiedades Y se puede usar de mil formas diferentes Próximamente seguro que veréis más de una receta por aquí Bueno, yo sin enrollarme más te voy a dejar con esta receta que vamos, es un visto y no visto Tanto para hacerlo como para devorarlo y comerlo Así que venga, empezamos Ya veréis lo fácil que es hacer este helado de té matcha Tan sólo necesitaremos tres ingredientes En primer lugar colocamos la mariposa en las cuchillas Vertemos la nata bien fría de la nevera Junto a la leche condensada Y el té matcha Y lo vamos a mezclar todo muy bien programando Un minuto a velocidad 3 Ya sólo nos queda verterlo en un recipiente que pueda ir al congelador Lo tapamos y lo llevamos al congelador un mínimo de 5 horas o de un día para otro Y ya lo podemos disfrutar Os recomiendo que lo saquéis 10 minutos o un cuarto de hora antes de servir Está delicioso Espero que os guste mucho y que lo preparéis muy pronto Ya de paso me puedes dejar en los comentarios cuál es tu sabor de helado favorito Si te ha gustado la receta no olvides darle un like y suscríbete al canal No olvides pasar por mi cuenta de Instagram y de Facebook Hasta pronto cocinillas